La Paz-Cesar comparte con otros municipios con zonas veredales de la desmovilización una historia de presencia alternativa de guerrilla y de paramilitares. En La Paz-Cesar habrá una de las zonas veredales donde se concentrarán los guerrilleros de las FARC que se desmovilicen una vez se firme el acuerdo final con el gobierno. Estamos dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para lograr la paz. Este municipio no solo es víctima del conflicto armado con la guerrilla, sino que fue dominado por Rodrigo Tobar Pupo Moreno, alias Jorge 40, comandante de los paramilitares que azotó al departamento del Cesar con el pretexto de combatirla. Precisamente en Valledupar se desmovilizó Jorge 40. La desmovilización plena de los 16 frentes que conforman hoy el bloque norte de autodefensa. Por esta razón los habitantes de La Paz e incluso de otros municipios cercanos como San José de Oriente, aunque estén escépticos, están de acuerdo con recibir a los guerrilleros en sus veredas. Ya no queremos más guerra. Queda uno con la secuela de eso. En Dabeiba, Antioquia, territorio que dominaron los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, que comandaba alias El Alemán, con el mismo pretexto de combatir a la insurgencia, también se ubicarán a los hombres de las FARC al finalizar el acuerdo de paz. Que recuerde yo, son cuatro tomas guerrilleras muy duras. Los paramilitares, lo que estoy diciendo, ellos salían de aquí para las veredas a hacer matanzas y volvían aquí. Esperemos que realmente sea una paz, una firma verdadera, que estos compromisos allí sean ejecutados al 100%. Otros territorios que recibirán a la guerrilla para la dejación de armas y que anteriormente se constituyeron en municipios de disputa entre Parás y guerrilla son Fonseca en La Guajira, Ituango, Antioquia, Tierra Alta Córdoba, entre otros.